Los primeros tres pasos son tres pasos que yo le llamo los tres pasos para preparar el terreno. Tiene que ver cómo actuar como arquitecto. En la guía del éxito escribí que los tres primeros pasos actuar como arquitecto. ¿El arquitecto qué hace? El arquitecto diseña antes de la construcción. O sea, el arquitecto pone en imágenes lo que está en su mente, lo pone en un plano y diseña el plano. Y esto aquí no hay fallas. Si tú vas a la ley del diseño de John Maxwell, en la ley del diseño él habla que el primer paso es hacer el plano, hacer la planificación. Y aquí el plano tiene que ver con estos nueve pasos, porque estos nueve pasos es el plano de lo que vamos a desarrollar para crear una empresa de redes. Y cada paso tiene un orden y un propósito y están entrelazados de forma sinérgica y cada uno apoya al otro para cuando terminas con el último, empiezas con el primero. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues mira, yo desarrollé cinco líneas frontales y los pasé a los cinco por los cinco pasos hasta que los cinco lo aprendieron y lo dominaron. ¿Y tú crees que cuando se lo enseñé a ellos por primera vez que les di el plan, que hablamos de los sueños, que pusimos la meta, lo aprendieron? No, yo tampoco lo aprendí porque estaba aprendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos auxiliaron gente y ya ellos tenían un segundo nivel para mí y ese segundo nivel en la línea de los líderes identificados, ¿qué hice? Lo mismo, activé los nueve pasos. Ya lo hice por segunda vez con ellos y con sus líderes nuevos. Y esa gente trajo gente y ya en el tercer nivel hice lo mismo por tercera vez. Ya tenía gente en el primer nivel, gente en el segundo, gente en el tercero, haciendo la repetición en ciclos de los pasos. La repetición continua de esos ciclos de los nueve pasos en cinco líneas ha creado lo que es la organización, el día de hoy, de Social Economy Networking. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo mismo. La gente exhiere una fórmula mágica, por eso es que se pierden, están buscando en el Internet, deja ver qué gurú del multinivel me da la fórmula mágica. Los principios, los fundamentos no cambian. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres humanos, no cambiamos, no somos robot. Tenemos emociones, tenemos sueños. Entonces, el primer paso de los nueve pasos son los sueños. ¿Por qué los sueños es el primer paso? Porque si tú no sabes por qué estás haciendo esto y para qué lo estás haciendo, no vas a dudar ni una semana ni un mes en el negocio, te vas a retirar, porque vas a perder de perspectiva la razón por la cual estás invirtiendo tu tiempo en esto. Por eso el sueño es fundamental. ¿Tú sabes qué ocurre? Lo que ocurre es que como ya se habló del sueño, al principio una vez pensamos que ya no hay que volver a repetir esto. Oye bien esto. Los sueños son un asunto de todos los días. Todos los días. Todas las mañanas yo tengo que recordarme el por qué hago el negocio. Mañana cuando me levante por la mañana voy a dar gracias a Dios por un nuevo día y voy a decir hoy voy a dar lo mejor de mí porque ahorita tengo una reunión con 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 Geraldo. Entonces quiero ser efectivo con él. Y quiero dar un plan bueno, como si fuera un platino. Y doy lo mejor de mí y sé por qué lo estoy haciendo. Entonces tú tienes que cuando tú salgas a compartir este negocio, tienes que saber por qué tú lo estás haciendo, porque tú tienes que ir cargado con la energía del sueño. Cuando uno va cargado con la energía del sueño, uno puede dar un plan con emoción. Uno puede dar un plan con pasión. ¿Tú sabes por qué la gente se desgasta? ¿Tú sabes por qué la gente entran en un lugar que no avanza más y no van más allá de ese nivel que están? ¿Tú sabes por qué? Porque han perdido la energía del sueño. No se puede perder la energía del por qué, de la razón. Cuando uno pierde la energía del por qué y de la razón, uno se desgasta en el camino y entra en la zona de confort o conformidad. Y hasta ahí llegó. Por eso John Maxwell establece en uno de sus libros lo que es la ley del tope. Las personas no pueden romper el tope porque quitaron la vista del sueño. Mantén la vista en el sueño. ¿Por qué? Porque lo que sucede en este mundo de Dios que estamos viviendo, hay muchas distracciones, hay muchas crisis, hay muchos problemas, hay muchos obstáculos. Esa es la maravilla de la vida. Cada vez que venga una crisis, dale gracias a Dios. Cada vez que venga un problema, dale gracias a Dios. Cada vez que alguien te dice que no, dale gracias a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que te ayuda a crecer, a evolucionar y a desarrollarte. De lo contrario, si no hay resistencia, no hay evolución, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no se crea el liderazgo. Entonces, por eso, lo que nos sostiene es el sueño. Cuando tú quitas la vista del sueño, tú sabes en qué te enfocas. En los problemas, en las crisis, en los obstáculos. Entonces, vas a ver cosas espantosas. Pero cuando uno está enfocado en el sueño, tú no puedes ver los no, no puedes ver las crisis, no puedes ver los problemas, porque tu mente está enfocada en la visión, en lo que vas a lograr, en lo que vas a vivir. Y tú entiendes como un líder empresarial que es parte del proceso de experiencia para transformarte, para cambiarte. Porque la vida es como una piedra de esmeril. Tú sabes que las piedras de esmeril son las que usan para molar las cuchillas, el hacha. Así es la vida, como una piedra de esmeril. El material de que tú estás hecho determina si la piedra te pule o te acaba. Pero nosotros, los líderes que nos estamos preparando con Social Economic Network, estamos hechos de lo mejor material. Estamos hechos de principios, de valores, de un propósito para transformar nuestras vidas y contribuir en transformar la vida de millones de personas. ¿Con qué? Con la mejor herramienta que tenemos, con el mejor arma que tenemos. La oportunidad. Hay millones de personas buscando una oportunidad, pero están esperando por alguien que le hable con la emoción y con las palabras correctas para que esas personas despierten. Por eso estamos en el año del despertar en el 2022. Vamos a ayudar a despertar a mucha gente de ese letargo. Vamos a sacarlo de ese miedo, que si el COVID, que si la crisis, que si me quedé sin empleo. No, 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 no. Aquí estamos nosotros para decirte que hay una oportunidad donde tú en dignidad propia te puedes levantar y te podemos enseñar el camino para que crees un nuevo futuro. Ese es el nivel de actitud que tenemos que levantar. A veces hay que morir a yo para ir a nosotros, porque en nosotros está la grandeza. Y eso es lo que hace grande este equipo Social Economic Networker. Nosotros no tenemos que ya dejar ese ego afuera. Ese ego nos limita, ese ego nos retrocede, ese ego de estar pensando más que en uno. Oye, cuando Dios te da algo grande en tus manos, es una responsabilidad de ir a compartirlo. Y es lo que hacemos, lo compartimos continuamente para buscar personas que estén listos. Y si esa persona está lista, le damos el regalo con la mejor envoltura, con el mejor amor y le damos, Gabriel, lo que esa persona necesita, nuestro tiempo, nuestra relación, para ayudarlo, para apoyarlo, para enseñarle el camino y poder conducirlo a que esa persona pueda lograr lo que ha anhelado en este proyecto cuando lo ve. Entonces, por eso estos pasos no son un juego. Son pasos que producen resultados. Define tus sueños, clarifica tus sueños. No puedes entrar a un 2022 sin ir poseído por tus sueños. Sí, sí, esa posesión. Estar poseídos por una posesión de la buena. Porque a veces estamos poseídos de miedos, de excusas, de justificaciones, de pretextos. Eso no nos agrega nada a nuestra vida. Ya es tiempo de dejar eso en el 2021. El 2021 ya se fue. Eso se queda en el pasado. Con el pasado no podemos resolver nada porque es un cheque cancelado. Nosotros tampoco con el futuro podemos hacer nada porque no ha llegado. Nuestra única moneda negociable es el día de hoy. ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy? Con esta información. Si sabes que tienes una gran oportunidad para hacer cosas grandes, ¿qué vas a hacer con la oportunidad? ¿Vas a seguir durmiendo? ¿Vas a seguir entretenido en este mundo de fascinaciones, de tantas distracciones? ¿O vamos a concentrarnos y vamos a enfocarnos y como líderes vamos a concluir lo que empezamos? ¿Sí? El líder siempre termina lo que empieza. Es una característica del liderazgo. No importa cuántas veces se caiga, se levanta una vez más de las que cae para tener éxito. Ahí está la diferencia entre el que se queda y el que continúa. Entonces, cuando uno tiene estos pasos claros, sueño, establezco una meta, tengo unas metas claras y tengo dos compromisos. Sí, compromiso, muy importante. Hay gente involucrada, pero no comprometida. El estar comprometido es determinante. El que está comprometido, ¿tú sabes qué? El que está comprometido lo demuestra con sus acciones. La persona que está involucrada simplemente bla, 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 pero nada en los platos. No hay acción. Agenda vacía. No, no. El comprometido se encarga de tener la disciplina de llenar su agenda. ¿Cómo yo sé que mañana voy a tener un día productivo? Porque miro mi agenda en la noche y sé que está llena. Y como está llena, mañana va a ser un día productivo para mí. Te pregunto, líder, yo creo que le estoy hablando a líderes el día de hoy. Y si le estoy hablando a líderes, te pregunto, ¿cómo está tu agenda para el día de mañana? ¿Cuántos huecos hay en la agenda? ¿Tu agenda del día de mañana está llena o está vacía? Y la de pasado mañana. Y la de la próxima semana. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres tener un 2022? ¿Tú sabes cuál es el grito de guerra? Agenda llena. Este servidor ha tenido éxito porque siempre me ocupo de llenar mi agenda. Es parte de mi hábito. Cuando tengo un espacio vacío dentro de las horas que he determinado para invertir en mi negocio, sí, sí, porque hay que tener disciplina. Yo trabajo y mi esposa lo dijo. Trabajamos y estamos entregados en este negocio, pero también nos divertimos. Y también tenemos nuestros espacios. Y también vamos y compartimos y convivimos porque es parte de la vida. Pero cuando salgo a hacer este negocio, el tiempo que le invierto, solo invierto de calidad. Y ya la tengo programada en una agenda para yo ser efectivo. Entonces, sueños claros, metas claras, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es la próxima? ¿Le pusiste fecha? Sí, sí, sí. ¿Le pusiste fecha? Porque una meta sin fecha es algo imposible de lograr. ¿Por qué? Porque siempre vas a decir cuando llegue. Y cuando llegue puede ser el 2050. Yo no sé tú, yo no quiero esperar el 2050 para lograr la meta que no hemos trazado para convertirnos en la organización más grande de la historia. Entonces, es importante ponerle fecha a tu meta. Pero esa fecha, tú tienes que poner un compromiso total y una determinación. ¿Tú sabes lo que es determinado? Determinado significa que has tomado una decisión inquebrantable. Eso es una característica del liderazgo. Es una característica de los que llegan a platino y los que dicen yo pudiera haber llegado a platino pero fue que me distraje en el camino. Tú sabes que el dolor más grande y el romolimiento más grande de una persona en su lecho de muerte ¿tú sabes cuál es? Según los psicólogos las cosas que pudo hacer y no hizo. Siempre cuando tú le preguntas a una persona en el lecho de muerte dicen si yo pudiera dar hacia atrás cuántas cosas hubiese hecho que no hice. Pero no tienes que esperar a eso porque lo que estamos aquí gracias a Dios todavía estamos vivos. Yo creo que yo no le estoy hablando fantasma ni le estoy hablando espectro le estoy hablando a gente que está determinada a gente que quiere provocar resultados a gente que quiere hacer una diferencia en su vida y en la vida de más personas. Si a ese tipo de personas a las que le estoy hablando en la noche de hoy pues creo que todo este tiempo que está invirtiendo le está cayendo en terreno fértil. Cuarto 5, 6 y 7 Los primeros tres pasos como te dije tienen que ver con la mente de arquitecto es la planeación pero ahora vamos a entrar al 4, 5 y 6 y 7 que es el motor de crecimiento. Ya no vamos a actuar como arquitecto vamos a actuar como constructores vamos a construir una red y ahí que interviene el ciclo del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!